Un juego bien chingón que se llama Super Mario Bros Creo que nadie lo conocía Es un juego muy novedoso en el cual Tienes a una bola de píxeles llamarlo Mario que es un plomero Y ese plomero pues salta Hace moneditas Y también le pega Y what the fuck Se droga con hongos Oh fuck Destroye bloques Y salsa Y pichimadre Poderoso Weón culiao las nubes me hablan Weón culiao las nubes me hablan Vamos Mario Disparo que a la de arroz Hace neve Pichimadre Weón culiao weón culiao Weón culiao Weón culiao